El mantel crecimiento progresivo de nuevos negocios en la ex zona cero de Tarqui se afectó por el confinamiento total de los últimos fines de semana, así lo revelan los registros de la Asociación de Comerciantes de esta zona devastada por el terremoto. Pero en este mes, en este mes ese confinamiento hizo que aquí en el sector, gracias a Dios, nomás fueran dos que desistieron y cerraron, fueron dos, pero que sí lamentamos porque en vez de cerrar dos deberían incrementar dos más, porque aquí tenemos muchos locales que llenar. En la zona cerca de 200 locales están desarrollando actividades comerciales, pero son 800 los que continúan vacíos desde el 2016. En la zona los días sábados, el sábado e incluso el domingo son días buenos, que yo pienso que representan tal vez un 30% de lo que es toda la semana. ¿Y eso es por semana? Claro, exactamente, yo me refiero al sábado y domingo cada fin de semana. Es que las bajas ventas que han registrado tienen jaque a quienes han optado por acceder a créditos para reactivar sus negocios. Estamos desamparados al respecto de todo lo que conlleva un cerrar negocios fines de semana, nos está matando el gobierno, no sabemos qué vamos a hacer. Los bancos nos presionan todos los días y nadie se acuerda de que ese sector sigue haciendo de las suyas a cada momento. Por eso piden al gobierno que analicen incentivos para los pequeños y medianos comerciantes, además para los emprendedores. Le estás quitando sus ganancias y todo, bueno, compénsalo, no le cobres el IVA, que serán las retenciones, hasta que esté toda la vacunación. Por eso es que el nuevo gobierno, que es la gran esperanza, el que nos ha llenado ya de confianza y de inversión, también que nos recompense. Tarki, la mayor zona comercial de Manta que se destruyó con el terremoto en el 2016, albergaba a casi 1.800 comerciantes.